El amor es dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido hermosa prenda amada? No había venido mujer Por infame, por mi amor Ahí te dejé El árbol de la esperanza Ahí te dejé El árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mujer Por infame, por mi amor Ahí te dejé El árbol de la esperanza Ahí te dejé El árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mujer ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura?